Difunden foto del subsecretario de seguridad con hermano del narco Tete Galeana. A través de redes sociales comenzó a difundirse una foto de Ricardo Mejía Verdeja, subsecretario de seguridad y protección ciudadana, junto al hermano del narcotraficante José Galeana Sánchez alias Tete Galeana, quien es presuntamente uno de los líderes del cártel independiente de Acapulco. De acuerdo con la fotografía difundida por el periodista Guildo Garza, aparece Mejía Verdeja junto a Jesús Galeana Sánchez, hermano de Tete Galeana. Cabe recordar que en diciembre de 2018, las autoridades detuvieron a Tete Galeana en Toluca Estado de México, señalado de ser el líder del cártel independiente de Acapulco y como uno de los principales generadores de violencia en el destino turístico, así también como el probable y responsable del control de la venta y distribución de droga. En tanto a Jesús Galeana, el hermano de Tete Galeana, fue nombrado delegado de redes sociales progresistas en Guerrero en agosto de 2019.